¿Y luego para dónde vas a caminar? Hasta las piedras donde hay un video que yo salgo chillando. Pues vamos para allá. Y que chille. ¿Es Ruth? Ok. Ok, aquí ponemos, siguiendo a Rogelio. Me llaman a Rogelio. No le digan Rogelio, díganle a Rogelio porque se enojan. A Rogelio. Mi gordis. Y luego... Dame un chocolatito. ¿Chocolate? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De dónde vienes? Ahora tengo. Me llaman. No, señora. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, yo te había pedido. Dijiste que no tienes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, yo tenía que ir. ¿Qué es? ¿Chocolate. Ok. ¿Qué es? ¿Quieres una? ¿No quieres brillo o labial? ¿Quieres la izquierda o la izquierda? Azul Me regañas El azul es el más rico Echa la basura en la mochila Ay, qué rico huele a café ¿Pueden hacer esos cerotes? Ese es el día al que come mi hermano ¿Tú te sabes la otra parte de la canción y yo no? No, porque no Yo comiendo ¿Cómo te lo tomo? Ay, qué bueno está Ay, sí, un rujo como un gato Haidee, ese sale del hotel ahorita se le echa ah, ¿buena? ¿Una grelota? Oye, mira, ven ¿Este será hueso o será ahí, guacalas a medio vasco, piedra? Llama, vente No sé cómo se ve el hueso No se ve el hueso Ese es el hueso ¿Cuánto? No hay hueso ¿Qué sigue? ¿Que soy el que cargan, verdad? ¿Qué sigue? No sé No lo sé Si pierdo menos ¿Es que? Esco de música rara mira que de botes allí ahí no pescar pero mira nomás lo abrieron y ahí lo dejaron mira si ves que lo abrieron y no se lo llevaron debe haber agarró un pescado más grande pero mira ya lo habían limpiado y todo ah por las tripas del pescado mira y allá están otras de que agarraron unos ay no mira esas tripas son de este pescado y aquellas están más grandes es un pescado más grande por eso dejaron eso mira y allá están otras no 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 es difícil de pasar aunque le ponga alguien a los con las manos dejemos todo lo acaso no soy y hay que cargar el morral esa no me la saca ay ay, yo no me la saco ahí va no, cárgetela te pongo a cargar el agua ¿estás lista? a ver, ¿me llora? a ver, sí, sí, quiero ver ¿qué es lo que es? ¿dónde? ¿a que se ha sentado ahí? ¿dónde? es un negro ¿soy yo? ¿dónde? ¿qué es esa cosa? ah, no una caja de cerveza eso no ah, es el hoyo eso no yo creo que es que parece una persona sentada ahí no, no, no es el viejo ¿eh? no, no, no ok ok ah, cuide ah ay, cántate ya otra ¿Qué? Roxy ¿Qué? 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 ¿Qué fuiste al McDonald's? ¿Qué? Roxy Te estoy hablando ¿Qué? 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 Ahora sí dímelo ¿Qué? ¿Qué? No nos vamos a tener que pasar hasta la mitad Vamos a ir a Mátalo yo No, está hasta abajo ¿Está hasta abajo? Ajá Vamos a ir a donde está aquel señor Aquel de negro ¿Qué? ¿Qué pasó con el...? ¿Qué? 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 Así es Un chaparro Un chaparro Ay, Roxy, mira Ay, me pensé que me vas a correr, Roxy Mira cómo sale de verde el agua Mira, perdona chaparra ¿Qué? 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 Ay, qué bonito ¿Qué? 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 No 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 No, no te vas a apestar No, vente No, vente Vente Mi papá por adelante ¡Ay, Dios! Ok Ok Te voy a jugar algo, vente Vamos a jugar Ay, ¿quieres pegarme los dedos o qué? No Voy a poner mi primera piedra Tráete tú la tuya Ok Aquí arriba de esta Tienes que acomodarla La primera que se caiga, va a perder A ver Allá hay, ahí hay hartas piedras Ahí está Moverte Moverte No, arriba de esta Tienes que acomodarla sin que se caiga No, espérate ¡Allá! Ay, Ru ¡Pas, quítalo! ¡Pas, quítalo! ¡Pas, quítalo! ¡Ya, pues, lo muevo! Así Espérate Lo acomodala que quede planito ahí Pienso que la mía está muy pesada A ver Dame una de la tuya Perdiste Ok, de ahí sígele Ponla bien Se te cae Está pesada Una más chiquita Ok, yo Ruth, yo, Ruth, yo Sigo yo Sigo yo Ok Empezamos otra vez A ver, ¿cuál quieres? Ay, ama ¿Cuál vas a poner? Esta A ver, pues, pon Por la forma de cómo Espérate Ya perdiste Ay, me diste ¿Hasta dónde barré? ¿Cómo sí? ¿Sí? No, creo que aquí va ¿Eh? 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 Vamos a sentar aquí Como habías dicho Yo sí, no sé qué tan de ahí Lo están grabando Las sentaderas Mira, traes bien harto hilo en el pie, gordo Y anzuelos y traes un abuelo Este, ya Tres anzuelos y traes un abuelo Tres anzuelos Agua, Ruda, ya Hay anzuelos, mami Tres anzuelos, tú no es nada Tres anzuelos ¿Yo? No, chila Ay, huele bien Ten cuidado ahí En esos hilos Bájalos para abajo Para suelo Calma, mamá Tres anzuelos Nunca se sabe No No, salí corriendo No, no, no No, no No ¿Era para que aquí hay vio? No ¿Qué? Dijo que sí Soy es... Es que sí Es que sí ¿Hasta cuándo, mamá? No, no Hasta el rato Ah ¿Está casado con tu padre? No No ¿Por qué? No 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 ¿Qué es así, gordo? ¿Ya se te fue? Ahí se pesca, ahí en el rancho. ¿Verdad, gordito? No, 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 no. ¿Qué es así, gordo? ¿Me haces espantar los pescadores? ¿Qué es así, gordo? ¿Qué es así, gordo? La que aventó una piedra, métele un... Pues ya los asusté con mi carne. Un sope. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, dale, en medio, dale. Espérate. En medio, en medio, en medio. Espérate, ahí. Espérate. Ahí está. En la esquina. No, ahí está ahí en mi saco. En la esquina, ahí. Espérate, yo... ¿Qué? Ya, pues te toca a ti. ¿Cuál es tú? Aquí. Dámelo en la esquina de allá. Ahí. Ahí. ¿De luego? Sí, dámelo aquí en medio. Mira, saca otro pescado a tu papá Y acá tiene otro Pobrecitos Ay, papá no puede comer Ni se los quieren comer porque están re venidos Pobrecito pescado, no le hagan bullying A ver Roxy Ruth Papá Ay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí hay otro, atrás de ti Ah, no También de ese, llévatelo ¿Por dónde es, Bórrela, la subida? Está allá Segura ¿Cuál? Roxita Ya, ya vino un señor a la fin Es que No te escribo una canción Que te la hago con mi corazón Ay, Ruth Ay, Ruth No, no, no ¿Qué? Camínalo Esta parece arena del cerdo Arena Mi río Mi zapato está bien negro Porque cuando vengo a la frente Me llevo ese zapato y te meto tierra adentro ¿Eh? ¿Por dónde? Ay, no Ahí viene alto el lodo Súbete Ay, ay, mamá Ay Espérate, Ruth No te vayas hasta allá Aquí está el flash ¿Para qué? Pues para qué más Espérate Mira, hay algo allá arriba Ay, Dios ¿Qué es eso? ¿Es un becero? ¿Es lo que está allá arriba? No sé Es un hombre Los hombres están allá en México ¿Qué? ¿Qué? Que los hombres están en México Son marcianos Son marcianos Son marcianos Espérate, su perro Esa tiene cosas ¿Sí? 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 ¿Qué? 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 ¿Cuántos sacan? ¿Cuántos botes? Pero si me caigo Pero si me caigo No me vas a ayudar, ¿verdad? No, no, no Mira para lo que dijo mi mamá Mira Es que la gente dice Que ya tienen pasión Es que ya tienen pasión Es que ya tienen pasión Es que ya tienen pasión ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Ni uno Ni uno Y a veces no tenemos paciencia Bueno Vimos que ir a quedar Por los pescados Pero se cae No hay otra No hay otra No hay otra Bueno ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Sí, ya Yo quiero ver cuándo Ya bajen más Para ver cuánto luz hay ahí Ya, si no, ya Ya, ya Ya están los ¿Va a llover? Sí, ¿Va a llover? Sí, ¿Va a llover? Sí Quédate en clima Y sabes que va a llover, ¿no? Sí ¿Cuándo? En tres días Ah Ah A ver A ver A ver si es cierto No sé Creo que vaya a llover Pues si es de noche ¿Cómo no va a llover? Te digo, ¿qué es mi madre? ¿Cuánto es el 50%? Espérate. ¿Dónde conocí? Ah, eso me olvido, mañana tengo escuelas. Espérate. ¿Qué? El día que va a salir. Miren. Espérate. La buena suerte, mi gorda, para que agarre el pescado la próxima vez que venga. Que se les quite las malas privas de esos espíritus chocarreros. ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí huele rojo. Ruth. Me asustaste. Oye, Ruth, ven. Mira. ¿A qué huele? No. No. No es veneno, ¿cómo es el veneno? No es veneno. ¿Me acabas de pegar veneno a la cara? No es veneno, la fruta, el coquillo. No. Yo se le quedo a mi babado porque él sí sabe de plata. Ay. Otro espíritu chocarrero. ¿Eh? Proxy. Pero tú me vas a dar la mano a ver que estoy bajando. Ay. Si me caigo, te llevo conmigo. Nos caemos juntas. Sí, porque yo te voy a dejar así. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que salió. Espérate, Ruth. Ruth. Salió mucho pescador. Ah, perdí el que pica a mi papá. ¿De verdad en el COVID? Salió mucho. Uy. Váyanse. Ay, joder. Ay, joder. Aguas en el piso, Ruth. ¿Eh? Fíjate en el piso. Y otro. Otro, cabrón. Agáchate. Agachate. Yabaj leirí. Agachate. Agachate.